Dame, 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 dame banda Dame, 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 dame banda Dame banda con tu envidia Que yo vivo mi vida Si no puede vivir la tuya ¿Para qué quieres vivir la mía? Dame banda con tu envidia Que yo vivo mi vida Si no puede vivir la tuya ¿Para qué quieres vivir la mía? Ja 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 Ya tú sabes quiénes son El pute con mentes Cuando yo llego a la discoteca Todo el mundo se queda mirando Por el frente me saludan Por la falta me están criticando Es que yo tengo mi flow Y traigo pila de mambo Brillo como las estrellas Por eso lo estoy opacando Ooooooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No estoy opacando Ooooooh-oh-oh-oh-oh Por eso lo estoy opacando Dame banda pa' no darte tu tanda A mí se me respeta Mi cuenta con quién anda Vivo mi vida Feliz como Dios manda Con pilas de festivos Y las carreteras de tu banda Puñeta Ando con el men, ¿de qué pasa? Loco de macobos que no suenan en su casa Hago mi avería y me pongo toda la grasa Yo voy con la envidia porque soy lo que me atrasa Dame banda con tu envidia Que yo vivo mi vida Si no puede vivir la tuya ¿Por qué quiere vivir la mía? Dame banda con tu envidia Que yo vivo mi vida Si no puede vivir la tuya ¿Por qué quiere vivir la tuya? Tengo flow, dinero, pila, igual Suficiente pa' que mueras de un infarto Yo ando siempre con la frente en alto Porque José es el que me levanto Dime quién eres tú, no tienes actitud Lo que hago yo no lo puedes hacer tú Yo vi tu original y tú viste el camu Uuuu, te apago la luz Dejala de mami Para no te metes en problemas Que te armamos el video Y quien juega con fuego se quema Dejala de mami Para no te busques problemas Que si te caemos encima Te vamos a poner en cuarentena Dame, 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 dame banda Dame banda con tu envidia Que yo vivo mi vida si no puede vivir la tuya ¿Para qué quiere vivir la mía? Que ya me manda con tu guía Que yo vivo mi vida si no puede vivir la tuya ¿Para qué quiere vivir la mía?